Mi nombre es licenciada Ana Edelmira Orellana, soy la directora general de Colegio Bautista y tengo 23 años de laborar para la institución. Para mí, ser maestra es una de las profesiones más bonitas que puede existir, ya que es una oportunidad de servir a las personas, de transformar las vidas de niños y de jóvenes para un futuro mejor. Fue allá por el mes de marzo, cuando fuimos declarados en pandemia, que comenzamos a pensar en el reto que significaría transformar la educación, ya no en las aulas, sino a través de lo virtual. Y comenzamos a sufrir una transformación, no solo a nivel institucional, sino también a nivel personal. En ese momento fue un gran reto pensar cómo vamos a hacer para poder seguir trabajando desde la casa. Y fue ahí que comenzamos a pensar qué podíamos hacer. Creo que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar este cambio de clases virtuales. Sin embargo, ha sido todo un reto para Colegio Bautista y para mí como directora del colegio poder actualizarnos. Yo les puedo decir que le pongan corazón, que piensen que llegar a las aulas y estudiar la docencia es transformar vidas, es cambiar corazones, es poner pasión por lo que hacemos, es saber que a través de nuestra vida nosotros podemos modelar a los niños y señoritas y generar a la vez. Y pensemos en el futuro de El Salvador. Música 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 Gracias por ver el video